El verso, ¿con quién? Martín y su cumbia free ¡Sigue! ¡Arriba! Con el verso, con la fiesta en sus casas Bailan con él Acordeón, acordeón Las manos arriba Dice Es horrible Percibir que te vas Y no sabes El dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente Y para mí Para mí las manos arriba Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que después damos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y cantamos todos en sus casas también ¿Qué dice? ¿Cómo? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Y para mí Más arriba Hoy que esto son las fiestas Y no bailás Con la cumbia libre Martín Y su cumbia Fren, papá Y ahora El monchipapá Porque vos Se nota que no me querés Que yo me dedico al alco Tien pase Tien pase Tien pase Esto es el monchipapá Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Que hace olvidarme, de aquí ya trampa De aquí ya trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez como él Porque no, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque no, se nota que no me querés Así es, así es Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Un saludo para mis amigos de Mambala La mubia del barrio Para mis amigos de San Lorenzo Los primos de mi amigo Orly Quintana, campeonato Republicano Gracias por todo Lo siento, pero yo me dedico al alcohol